Vuela, vuela con buen águila para ir a donde está mi amor Quisiera ser como la palomita para ir volando a donde está mi amor Vuela, vuela como el águila para ir a donde está mi amor Vuela, vuela como el águila para ir a donde está mi amor Águila que vas volando con tu pico anaranjado Águila que vas volando con tu pico anaranjado Llévale este papelito a mi fiel enamorado Vuela, vuela como el águila para ir a donde está mi amor Vuela, vuela como el águila para ir a donde está mi amor Y si pregunta por mí, dile que quede llorando Y si pregunta por mí, dile que quede llorando Con ganas de verlo a él y esta carta que le mando Vuela, vuela como el águila para ir a donde está mi amor Vuela, vuela como el águila para ir a donde está mi amor Vuela, vuela como el águila para ir a donde está mi amor Recordando a mi abuelita Los refranes que ella decía me hacían reír Y ahora soy yo quien lo digo Escucha que tú también lo vas a decir Escucha que tú también lo vas a decir Pa' lo que nace doblado jamás su trompo interesa Lleva eso en la cabeza que ella se oía decir Diste con quién canta y nadie dirá quién tú eres Ven, cuidao mi nietecito, cuídate de la mujer Ojo por ojo, diente por diente Ay, que el corazón es ciego y también es mucha gente Coge consejo, llegará viejo Escucha bien mi consejo para que llegues a viejo ¡Los están estimando, corazón es muy linda! Es terrible, hay que estar ahí Estamos en frente de una piscina maravillosa Es magnífica, un soleil de dingue Des cascades, de femmes nues, de hombres nues Es magnífico Rendez-vous en la próxima ¡Chao! ¡Chao! La salsa, es el compartir, el placer Los amigos, la familia, son los... ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.